Música Esta bandera representa la igualdad, la solidaridad y la unión de 47 millones de personas. Representa un país democrático de la Unión Europea. Representa un país de ciudadanos libres e iguales. Un país mucho más fuerte, mucho más fuerte se lo aseguro, que la debilidad del gobierno de Pedro Sánchez. Y ni usted ni sus comandos separatistas van a hacer desaparecer esta bandera de Cataluña y todo lo que esto representa. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!